El fraude empieza desde la subasta que hace el rinfonario. Desde aquí empieza el fraude. Porque estas casas, todas estas casas, yo traigo esta subasta que llevó a cabo el rinfonario, donde todas estas casas son 8 mil casas de Ciudad Juárez, las que subastan. Y de estas casas, muchas, los acreditados las están pagando. Aquí están donde los están descontando y la casa ya no les pertenece, salgan a un rinfonario.